Me gusta lavado y frío, como no le gusta a nadie. Como me gusta a mí, frío, lavado, espectacular. Yo ahorita se ríe, pero... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡No se quede! ¡Vamos arriba! ¡Vamos que puede! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! Agustín jugaba en una liga de colegio. ¿De colegio jugaba al fútbol? ¡Vamos Héctor! ¡Vamos! No tocó la varilla. ¡Vamos arriba! 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 ¡Oh! ¡Vamos abajo! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! Quiero ponerloện Me ando... bueno. Le filmo de cerca. Tengo ambos. Tendría que haber pasado ahí.